Una almohada inadecuada puede causar problemas de espalda y afectar a la salud general, como dolor de cuello y espalda, rigidez de nuca, cansancio, irritabilidad y entumecimiento de las manos. A largo plazo, puede provocar desviaciones de la columna vertebral y artrosis. Elegir la almohada adecuada es crucial para garantizar una buena salud de la columna vertebral y un sueño reparador. Quédate conmigo hasta el final del video y podré ayudarte. Hola, me llamo Renata y hoy voy a contarte cómo conseguí conciliar un sueño de calidad y acabar con mis dolores de espalda. ¿Te imaginas levantarte cada mañana sintiéndote fresco y con energía para afrontar el día? Derila Pro es el secreto de un sueño tranquilo y reparador. Compruebe cómo puede transformar sus noches, igual que transformó las mías. Derila Pro está diseñada ergonómicamente para apoyar la cabeza y el cuello, alineando la columna vertebral y reduciendo la presión sobre los puntos de tensión. Adiós a los dolores de espalda y cuello. Una almohada inadecuada puede causar problemas de espalda y afectar a su salud general, incluyendo dolor de cuello y espalda, tortícolis, cansancio, irritabilidad y entumecimiento de las manos. A largo plazo, puede provocar desviaciones de la columna vertebral y artrosis. Elegir la almohada adecuada es crucial para garantizar una buena salud de la columna vertebral y un sueño reparador. Ajuste la altura y la firmeza de la almohada según sus preferencias. Duerma como nunca. Un sueño adecuado es esencial para la salud del cerebro. Derila Pro mejora la calidad de su descanso, contribuyendo a la memoria, la concentración y el enfoque durante el día. Fabricado con materiales de alta calidad, Derila Pro es duradero, transpirable e hipoalergénico. Cuide su salud mientras duerme. Pruebe Derila Pro sin riesgos. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Invierta en noches de sueño revitalizante. No espere más para transformar sus noches. Obtenga Derila Pro hoy mismo y despierte renovado, listo para enfrentar cada día con energía y vitalidad.